Diálogo, Diálogo Urgente. Aquí estamos de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente. Vamos a aprovechar este tiempo que nos ha dado Calimán para este conversatorio con temas muy urgentes. César Fernández, director político del Partido Fuerza del Pueblo, aquí con nosotros en su casa de vuelta. Buenos días y bienvenido, ingeniero. Bueno, aquí estamos, Belkis, Mundo y Robinson, que ya huyó, como siempre. Y a todo el público de Diálogo Urgente, gracias por la oportunidad. Compromiso que tiene Robinson, compromiso. Compromiso, pero siempre yo me contigo compromiso. Es la casualidad. No quiere sentarse aquí. Es la casualidad, es la casualidad. Es la casualidad. Bueno, en los barrios le dicen che para eso. Vamos bien, aquí estamos. Ah, qué bien. A propósito del barrio, ayer estaba el gobierno haciendo un lanzamiento ya aquí en el distrito del programa de vuelta al barrio. Bueno, yo pienso que no pude ver en las noticias, porque ayer en nuestro partido también estábamos movilizados en todo el país. Pero me llama la atención que un programa que es para el barrio, la gente esté uniformada de los colores del partido de gobierno. Yo lo vi más como una reunión de compañeros de un partido, recibiendo un anuncio más del gobierno. Y una arenga ahí del ministro del interior, que es un programa de un barrio. Muchos artistas e influencias que me imagino que le pagaron bastante bien para estar ahí. No, son gente del barrio. Son gente que cobra su dinero por su figura. Un día se esfuerza. Bueno, yo lo dudo eso. Y vi el lanzamiento de ese plan, que no conozco el detalle, habría que ver el detalle del plan. Pero me imagino que estarán persiguiendo parecerse a varios seguros. El propósito es bajar los niveles de actos delictivos. Ese es el propósito. Y lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. De tantos planes que ha iniciado el gobierno, no existe uno concreto que tú puedas decir, bueno, tenemos este plan integral. La seguridad es un asunto integral. No es que una cosa por allí, otra cosa por aquí. Una tecnología en un lado y lo otro en el otro. Es un plan integral. Yo decía y sostengo que el plan Guiliani, que lo pudo estudiar, era bastante incompleto. No sé por qué el gobierno no lo aplicó. Se fueron al de Colombia, se fueron al mexicano, se fueron ahora con el español. Luego vienen a los bloques en los barrios. Y al final no funciona nada y no existe nada. Sencillamente se la pasan de anuncio en anuncio. La criminalidad sigue aumentando. Los homicidios siguen aumentando. Ustedes, por ejemplo, yo que siempre veo el noticiero de aquí, de N Televisión, y los resúmenes que hacen de cada 10 noticias, hay por lo menos 5 o 6 que son de homicidios y de crímenes a mano armada, es decir, de asaltos, de robos, de asesinatos. Entonces, evidentemente no están funcionando los planes del gobierno. Pero supuestamente es que simplemente en la Romana está dando buenos resultados. Bueno, casualmente ahí vi que hay unos delincuentes que huyeron de la capital a la Romana y están de fiesta en la Romana. Yo que trabajo política en la Romana, te garantizo que no es así. La Romana está bastante intranquila. Ah, pero qué bueno que usted le diga eso al gobierno, porque el gobierno piensa que está fluyendo todo muy bien en la Romana. No, el gobierno vive en sueños y vive en la fantasía, no vive en la realidad. Ese es el problema que tiene nuestro gobierno. Cuando tú quieres, de manera forzada, reelegirte al precio que sea, no ves las cosas como son. ¿Y cómo el precio que sea? Yo sostengo que, y lo digo porque viví un proceso de reelección dentro de un gobierno, que la reelección es algo orgánico y natural. Cuando tú estás cumpliendo con las necesidades y demandas que tiene un pueblo, en los aspectos que el pueblo entiende que son las que el pueblo necesita, entonces la reelección viene sola. Pero cuando tú ves, buscas cualquier encuesta, buscas cualquiera, la que tú quieras. La que ellos hacen, la que hacen los amigos, la que hace todo el mundo. Tú tienes cinco problemas. El primero, que es el tema económico. Porque la gente a veces dice, la canasta básica, pero no es la canasta básica solamente. Dentro de las necesidades económicas que tiene la gente, tienes la canasta básica, porque tienes el pago de la factura eléctrica, que te ha subido más de un 50%. Tienes la falta de empleo, pero tienes también que cuando tienes un empleo, entonces ese empleo no es suficiente para tener calidad de vida. Entonces esos son los cinco problemas, los cuatro o cinco problemas de la gente. Y cuando tú le preguntas a la gente, ¿qué es lo que mejor ha hecho el gobierno? Ninguna de las cosas que dice la gente que ha hecho bien el gobierno está. Te hablan de turismo, te hablan de pedernales, no entiendo por qué hablan de pedernales. Es más, es lo mismo de turismo. Y las otras tres variables, te hablan de la corrupción administrativa, te la ponen un cuarto o quinto lugar, a la gente no le importa eso. A la gente le importan las cinco que le preocupan. Entonces un gobierno que no está atendiendo esas cinco prioridades, que son los que la gente vive en el día a día, entonces lamentablemente va a ser imposible que se realice. Eso es lo que no entienden. Si estuvieran gobernando, si estuvieran gobernando, entonces sí pudieran hablar de reelección, porque usted estaba gobernando para la gente. Usted está haciendo de manera incorrecta lo que la gente no espera de usted. Pero cuando usted dijo, perdón Edmundo, cuando usted dijo de que al precio que sea... Bueno, al precio que sea, vamos, como diría ya que el destripador por parte. Usted está comprando alcaldes, utilizando dinero del Estado para que vengan a su partido. ¿Por qué? Porque está comprando activismo político que usted no tiene. Usted tiene malestar a lo interno de su partido, por cómo ha manejado el tema de los nombramientos, cómo ha manejado el tema de que los famosos popis son los que están en los puestos importantes y la base del partido están fuertes. Usted tiene esa dificultad, usted está trayendo esos activistas políticos a su redil político o a su grupo político al precio que sea. Ahí está la Liga Municipal que está jugando un rol importantísimo. Mi amigo Héctor Deaza, brillante político, está jugando su papel. Pero tú tienes desde diferentes puntos del Estado otros actores importantes que lo están haciendo. Desde el presidente del PRM hasta otros funcionarios que están jugando ese ajedrez. Cuando usted está gastando 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 millones de pesos en promoción de la imagen del presidente, porque no es otra cosa, es la promoción de la imagen del presidente. Cuando usted está en la calle 3, 4, 5, 6, 7 veces al día en actividades, usted está haciendo lo que sea para vender una imagen y manipular la percepción. Hay una serie de encuestas por ahí también que manipulan la percepción de la gente. Fíjate cómo en el tema de Gallup forzaron a la encuesta a decir que el presidente estaba por encima de un 50% o que estaba en un 48%, cuando no es verdad. Todo el mundo sabe que no es cierto. O sea, si tú partes de un 52% que sacaron en primera vuelta, el presidente Luis Binader y sus aliados en el año 2020, y el deterioro que ha venido teniendo el gobierno, por múltiples razones, que es normal en un gobierno, no estás en el 50% más sumo, no lo estás. Ellos lo saben, pero quieren que la gente se le olvide los cinco problemas aquellos y piensen que está todo bien y vamos a ganar en primera vuelta. Hablan, hay unos creativos por ahí que hablan hasta de un 60%, no entiendo de dónde lo sacan. Pero así es como nosotros lo vemos en la fuerza del pueblo, que no hay forma alguna de que ganen en primera vuelta ni que estén cerca. Y el referente, ¿cuál es el referente? Por ejemplo, cuando hablamos de la canasta básica, hoy en día la canasta básica promedio está en 43 mil pesos. El salario mínimo más alto del sector privado es 24 mil. Es decir, no puedes comprar ni siquiera el 50% de la canasta básica. Ni siquiera el 50%. Entonces, ¿cuál es la referencia? Que en el 2011, cuando Leónel Fernández era presidente, podías comprar el 90% de la canasta básica con el salario mínimo. Entonces, es la referencia de la gente. Cuando ves los crímenes, los asesinatos en la calle, te acuerdas de barrio seguro, que funcionaba en seguridad democrática, un plan integral que involucraba a la policía, que involucraba a los civiles, que involucraba a los líderes comunitarios, que involucraba al Ministerio del Interior, que involucraba a todo el mundo. Entonces, cuando vas viendo en las diferentes áreas, cuando vas viendo la comida, por ejemplo, cuando el presidente Leónel Fernández, nosotros teníamos la seguridad agroalimentaria del país. Es decir, la cantidad de comida que producimos era el 85%. Hoy en día el 70%. Hoy se importa más... En el año 2021-2022 se rompieron todos los récords de importación. Más de 4.000 millones de dólares en importación de alimentos. Y ahora lleva ese mismo ritmo. Y eso en este año va por el mismo ritmo. Entonces, eso... ¿En detrimento de quién va eso? Primero, en el detrimento de los precios. Segundo, escasez. ¿Han visto que hay escasez? Y tercero, quebrando a los productores locales. Productores de pollo, de huevo, de carne, de leche, los quiebras, los llevas a la quiebra, porque al traer productos importados, en un momento se puede... puede generar esa competencia desigual a los productores locales. Y ahí viene entonces la quiebra de esos productores. Menos empleo en el área del campo. Entonces, cuando buscas esto y miras las gestiones del presidente Leónel Fernández, con lo que está pasando ahora, la gente dice, no, mi opción es Leónel. Tú puedes preguntar en el metro, por cierto, que la gente cada vez que se monta en el metro se recuerda a Leónel, moviendo 110 millones de dominicanos y dominicanas al año. Eso es impresionante, la obra del metro. Y miras un metro que están terminando ahora, la extensión de la línea 12 del metro, donde no van ni siquiera por el 30%, y ya han agotado el 130% del presupuesto. Es decir, que las obras, no es como dice el presidente de la República, que está haciendo más obras con menos dinero. Él está haciendo menos obras con más dinero. Y las pocas que está haciendo están incompletas e inconclusas. Entonces, por eso es que en el día de hoy... Bueno, él dijo que en Monteplata nadie ha invertido más que él. Él ha dicho eso. Lo que pasa es que, acuérdate que parece que él invierte en el metaverso. Porque yo recuerdo, a la semana de estar en el gobierno, ofreció 1.500 millones en Santo Domingo Oeste. Yo no he visto esa inversión. Pero ofreció mil y pico de millones en Santo Domingo Oeste. Luego en Atomayor. Luego en San Pedro. Luego en Puerto Plata. Luego en Santiago. Y no lo hemos visto. Hay lugares que cada vez que vamos a ofrecer una subna cifra, que ya sobrepasa los 25.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con este gobierno? Que se ha concentrado en elegirse desde el primer día y ha descuidado lo que es el gobernar. Un presidente de la República que esté en la calle permanentemente no está gobernando. Se gobierna en el Palacio. A propósito del posicionamiento. Ayer, el presidente Fernández estuvo, ¿cuántes de ayer? ¿En Barahona? Ayer. Antes de ayer en Barahona. El sábado en Barahona. Ok. Entonces, él dijo que ya en el sur y en el Gran Santo Domingo la fuerza del pueblo está arriba. Eso no es una exageración. Sabes que le decía yo a Abel que fuera del aire que el escenario actual electoral es el siguiente en intención de voto. El presidente Fernández compitiendo a nivel nacional cabeza con cabeza con el presidente Luis Abinader 38, 38, 37, 36. Ahí un empate técnico, pero en este caso el presidente Fernández por encima del presidente Abinader. De verdad, cuando tú descompones ese 38, obtendrás eso que dijo el presidente Marahona. Que en el Gran Santo Domingo estamos muy por encima del presidente Abinader y el PRM. Pero muy por encima. Estamos hablando de 8 o 9 puntos. En el sur también, por igual. Y en el resto del país, entonces, en algunos lugares, ellos están más altos y en los otros estamos compitiendo. Entonces, por eso, cuando pasas promedio, te da ese empate técnico. Pero lo que el presidente confirmó y están ahí las encuestas, es que en el sur, definitivamente, en esas provincias, Barahona, Azoa, San José de Ocoa, Peravia, San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana no hay que buscar nada. Ahí estamos en primer lugar absoluto. Y Independencia y Bauruco por igual. En todas esas provincias del sur, y es obvio, es donde más hambre la gente está pasando, donde más necesidad hay, donde menos oportunidades hay. ¿Y es donde más Lionel hizo? Lionel te hizo la UAS de Barahona. Lionel te hizo la UAS de San Juan. La de Azoa, el presidente de la República, la ha ofrecido y eso no va ni por el 10%. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que está pasando actualmente en la República Dominicana. Por ejemplo, yo vi que hay un apartamento antiguo que están haciendo. Una cosita. Y ofrecieron 40.000 el primer año y ya vamos por el tercero y no van ni 15.000. Porque todo es oferta, todo es anuncio. Todo se va en la publicidad del gubernamental. Ahí es que se van los trabajos del presidente. Las encuestas al día de hoy, las de ustedes, sus mediciones internas que hacen, ¿qué le dicen en cuanto a figura y al partido? Las encuestas miden de todo. Miden como en el béisbol, ¿qué más estadísticas hay? Ahora, dos cosas importantes. Una es la favorabilidad que tiene un candidato. ¿Qué es la favorabilidad? Cuando tú preguntas y el presidente me cae bien, pero cuando tú le preguntas, ¿votarías por él? No, yo no votaría por él. Esa favorabilidad del presidente se mantiene bastante buena porque la gente lo ve todo en televisión haciendo cosas, inaugurando cosas que no le llegan a ellos y que a veces no son reales. Nosotros hemos puesto en evidencia obras que le hizo Lionel que la pintan ahora y le dicen que la están inaugurando. Entonces, el que está en ese pueblo dice que el hombre está engañando a uno. Entonces, esa favorabilidad se pierde. En favorabilidad está muy cerca Lionel y, perdón, el presidente Fernández y el presidente Abinader, pero cuando eso se desmarca es cuando baja la intención de voto. Cuando le dices a la gente por quién vas a votar, garantizado por Lionel. Y lo más importante de cara a la elección del 24 es que gente que no votó en el 20 por la pandemia, porque entendían que mil razones que no fueron a votar. Dicen ahora que van a votar y que van a votar por el presidente de la fuerza del pueblo porque quieren rápidamente salir de este gobierno. Rápidamente dicen nosotros nos pusimos a inventar para sacar a los que estaban y ahora no podemos inventar, tenemos que sacar a los que están porque no saben gobernar, lamentablemente. ¿Cómo es posible que un programa tan importante para el país como es la tarjeta supérate? Llamaba llamándose anteriormente Solidaridad como eres primero, planes que diseñó el presidente Leonardo Fernández y su gabinete de acción social. ¿Cómo es posible que esa tarjeta que le das a un infeliz no tenga el dinero para él? Por eso es que el presidente Fernández la ha bautizado como la tarjeta desespérate, porque te desesperas cuando el 30, el 15, el 25 vas a buscar tu chelito para comprar una libra de arroz, no encuentras dinero, entonces ¿qué pasa? Te desesperas. Por eso la tarjeta se llama desespérate. ¿Y por qué eso ocurre? Es una falta de gerencia, porque si tú tienes los recursos, sí, tienes los recursos que debes tenerlos, es sencillamente que eso llegue al sistema financiero, que en el banco de reservas se le coloquen los fondos, pero no son capaces de eso. Se perdieron 500 millones de pesos pesando. Eso es falta de gerencia. Entonces lo que te dice esa falta de gerencia en la tarjeta de ese expert es que dos cosas. Primero, estás usando la tarjeta para política, denunciado por gente del PRM en Santiago. Le echaron un cubo de 40 millones de pesos a unos compañeros en Santiago. Entonces eso te dice claramente que se está usando la tarjeta para política. Y lo segundo, lo segundo es que hay una mala planificación de la ejecución de ese gasto en esa tarjeta. Claramente. O no tienes el dinero, estás emitiendo tarjetas inorgánicas que no tienen fondos y entonces cuando van al cajero explotan. Te di la tarjeta a ver que sí, mira, estoy contentísima con mi tarjetita. Quizás el dominicano dice, bueno, déjame esperar una semana para conseguir unos chelitos más. Voy con los chelitos y la tarjeta y hago una comprita mejor. Y cuando viene a ver le han sustraído el dinero para temas políticos, para un compañerito por ahí, para clientelismo y entonces hay fallos. Entonces, quiere decir que el sistema está totalmente colapsado por falta de gerencia o por uso abusivo de la tarjeta en política. Ingeniero, breve, Calimán está loco por pararse aquí adelante ya. Mírelo allá. Lo que está ocurriendo y que escandalizó la pasada semana el sistema político. ¿Qué se espera hoy? Fuerza del Pueblo ¿qué espera que pase a partir del recurso que se va a depositar hoy ante la Junta Central Electoral con la esperanza de que rectifique sobre la resolución emitida con las reservas de las candidaturas? Yo pienso que lo más saludable para fortalecer nuestro sistema democrático en el caso de lo que se refiere a la Junta Central Electoral que es el árbitro del proceso que ha de venir ya el de febrero en menos de un año y el de bueno estamos a 15 en mayo 16 en mayo 19 son las elecciones que ese proceso que cualquier tipo de acción de cambios que la Junta vaya a hacer lo haga de manos de los partidos políticos son 28 partidos como siempre se ha hecho que nos escuche que trabaje con nosotros que vea cuáles son los problemas contra las cosas y no que de manera arbitraria tomen decisiones que entonces traen intranquilidad a la paz y al clima de unas elecciones esto va a poner a los partidos como diría el buen dominicano chivos y moscas no pero el PRM no está chivo el PRM está contento el PRM ha celebrado con bombos y platillos la famosa resolución 13 participación ciudadana haciéndole el coro ahí que no sé en qué ayuda la Junta que este órgano bueno que ese órgano los apoye no entiendo pero nuestra solicitud es que la Junta es igual que la mujer del César no debe ser solamente seria debe también aparentar bueno pues ya si dijo Calimán entonces no sé si no bueno no nos queda nada ya para preguntarle si eso se puede decidir en la Junta o va esto al Tribunal Superior Electoral iría lo ideal lo ideal fuera que la Junta rectificara eso fuera lo ideal pero yo dudo que ellos le den para atrás a esa resolución porque sería muy cuestionado eso sería lo ideal lamentablemente están forzando que los 26 partidos hagamos acciones que estén fuera de la Junta Central Electoral gracias Ingeniero y gracias a Calimán también por regalarnos esos 12 segundos a ustedes las gracias por su sintonía mañana con el compromiso de siempre a través de EN Televisión y Diálogo Urgente feliz resto del día Diálogo Urgente Diálogo Urgente Diálogo Urgente ¡Gracias!